Bueno, acá estamos con uno de los actores de Soñadores, Historias de Vida, en la cual va a representar varias figuras dentro del Teatro Victoria, de Petón Producciones. También va a ser la parte de... es el presentador, viste, de todas las obras, que va a ser un personaje que se llama Galerita, para todos los chicos de los infantiles, que acá tenemos el director, coreógrafo, de mano derecha, del Teatro Victoria, en la cual él tiene cuatro obras en el Teatro Victoria. Son dos infantiles y dos comedias, que él ahora les va a explicar bien. Y después tenemos también a Kevin Jerez, que es el productor de la parte de musicalización, todo lo que es música, composición, todo lo que es las obras del teatro. Ahora yo quiero que hable el director, que es el que te va a explicar bien todo lo que es la parte técnica. Este año la tenemos que romper en Mar de Plata, a los chicos marplatenses que vengan, los padres, porque los infantiles van a explotar. Eso es lo que... y Maximiliano Ortuño es el que te va a decir ahora el director. Bueno, ¿cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Bueno, nada, los invitamos a ver El Duende Guardián, un derecho a ser diferentes. Es un espectáculo infantil, kit, con todos los nenes chiquititos. Entonces es algo novedoso en lo que es el ambiente artístico y lo que es infantil en Mar de Plata y en Carlos Paz, del cual vengo ganando dos Carlos, un amigo Petón que ganó de Estrella de Mar. Nos juntamos y bueno, también tenemos a ver una vez el Libro de los Sueños, Mejor Espectáculo Infantil, que se transformó en una comedia musical infantil este año 3D, con pantallas traídas de China, de 5P, muchos efectos especiales. Algo súper novedoso. Y Soñadores Historia de Vida, que es un formato de Glee. Son historias de vida muy fuertes, donde todas las personas se van a sentir identificadas y bueno, muy familiar todo. Todos los musicales tienen su música original, con quien las hago con Kevin Jerez, mi compañero. Y bueno, ahí dirigiendo y aportando al espectáculo infantil. Hola Kevin, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Kevin Jerez. Como ya han dicho, yo estoy encargado de todo lo que es la parte musical de los infantiles, de Soñadores, de Historias de Vida, también en Había Una Vez y también en el Dúo en The Guardian. Tenemos más de 20 canciones originales, en lo que es los tres espectáculos. Estamos muy contentos también de poder protagonizar Soñadores y Había Una Vez. Así que sí, a full. Y bueno, los esperamos en esta temporada para poder divertirse y seguir soñando con todos nosotros. ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge Robert. Bueno, soy uno de los actores que integra Soñadores Historia de Vida. Yo feliz de estar un año más en este Teatro Victoria, que es el teatro más hermoso de Mar del Plata, junto a Petón Producciones, que me da esta oportunidad. Y gracias a la señora Moria Casano, pude conocer a Petón y a toda su familia. Y bueno, vamos a hacer este éxito, que va a ser Historias de Vida, donde puedo desempeñarme haciendo varios personajes, gracias a Maximiliano Ortuño, que escribió esta historia maravillosa, la está dirigiendo y Kevin, que hace toda la composición de música y dirección musical. Y bueno, lo vamos a romper con Petón, este teatro hermoso, esta superproducción. Es una comedia musical realmente impresionante, de todo punto de vista técnico, artístico, de vestuario, de puesta en escena. Realmente es una gran apuesta que hace Petón Producciones para la ciudad de Mar del Plata. Y este teatro maravilloso que está en la Petón de Rivadavia, y debutamos el 28 de diciembre. Empecemos el 26 de diciembre, estrenamos el Nuevo de Guardián, y los derechos son diferentes. El 27, Había Una Vez, el Libro de los Sonos, fue elegido para el Espacio de Blarín, para estrenar ahí el 27 en el Espacio de Blarín, con Había Una Vez. El 28 estrenó Gris, Historias de Vida, y el 29 estrenamos Había Una Vez, el Teatro de Victoria. Que vale recalcar que estos tres espectáculos, tanto como Había Una Vez, el Nuevo de Guardián y Soledadores, son las tres producciones principales de Petón Producciones. Bueno, Petón, con todo entonces este año, ¿ah, bien? Me mataron. ¿Qué temporada que se viene? Yo fui para acá, vine para allá, ellos hablan a tal toque. Sí, no, tengo un equipo bárbaro, la verdad que estamos muy felices. La verdad que vamos a mostrarle a Mar del Plata que hay buenos talentos, gente amiga, gente de confianza, va a estar muy bueno. Yo vuelvo a repetir, esperamos a toda la gente de Mar del Plata que nos apoyen, toda la gente del interior del país que venga al Teatro Victoria. Va a haber precios que van a ser accesibles, que es muy importante los precios, y van a haber última generación en el teatro. Así que los esperamos con estos chicos que son los mejores. Max Ordunia, Kevin Jerez, y a Señor, como lo están viendo acá, Jorge Robert. Nos esperamos, nos esperamos, nos esperamos.